Hola, ¿cómo estamos? Podría poner un poquito de música de fondo, ¿no? Vamos a poner un poquito de música acá desde la compu que se escucha aunque sea de fondo una musiquita A ver, por acá, ¿dónde estamos? ¿Qué tal, qué tal? Voy a poner un poquito de música para que se escuche ahí de fondo ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Voy a poner una musiquita que me hicieron escuchar hace poco que me encantó Un artista que no conocía Ahí está Ahí, voy a poner un poquito de música Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Este vivo surgió un poco ahí como yo, ¿no? Con mi luna en aries Que es como, bueno, dale, vamos a dar vivo ahora Y así, que se vaya aprendiendo el que se prende Total, ya sabemos que queda en el perfil Si lo pueden ver ahora, lo ven Si no, más tarde, bueno Bueno, me pasó algo ayer muy loco Bien, entonces quería compartirlo En realidad Hace más o menos un mes Llegó a mí esto, ¿sí? Este accesorio, ¿sí? Acá lo ven, ahí Traca Bueno, llegó hace un mes Yo estaba muy descreída de esto Me lo dio una amiga Y estaba realmente muy descreída Digo, no, no puede ser Pero bueno, dámelo Me lo enchufó en realidad Fue como track Florencia, tomá Tomá, probálo Punto Me lo enchufó Bueno Yo estaba descreída A mí particularmente Me estaba pasando algo En el plano emocional En ese momento Ahora lo voy a contar Pero primero quiero contar Lo que me pasó ayer Yo me mudé hace poco A la ciudad de Neuquén Y bueno, nada Tuve una mudanza En el medio Lo operaron a mi papá Le pusieron 6 estén Para los que estaban Más o menos enganchados En el tema Con el tema cardiovascular De mi viejo A mi viejo Le pusieron 6 estén En junio Entonces yo Estuvo como 2 semanas Más o menos en Buenos Aires Y yo estuve en casa Cuidando al perrito Bueno, estuve ahí Un rato Haciendo Digamos, cuestiones Que yo tenía que estar ahí En mi casa En la casa de mis padres Entonces todavía no me mudaba Con lo cual Un montón de horarios Y rutinas Medio que se me fueron Porque no sabía bien Si iba a estar en Cutralcó O en Neuquén O qué iba a hacer Entonces dejé Varias actividades Y digo, bueno Voy a retomar Cuando esté en Neuquén Entonces Ahora que ya estoy Instalada en Neuquén Hace una semana Digo, bueno Voy a empezar Con mis actividades Obviamente Ya encontré calistenia Fui ayer a calistenia Obviamente Mi luna en Aria No puede con su genio Y lo primero Que me hace hacer El chabón Me caigo Yo siempre Que hago una actividad Ya mis profes Bueno Ya se pasan el susto Porque me golpeo Me pasan cosas Como todo bien Yo les digo Me río No pasa nada Está todo bien Parece que me dice Miércole Pero no Pero bueno Ayer Caí muy mal Y el pie Se sintió El pie derecho Se sintió como Opa La verdad Ha sido un esguín Fue como un dolor Que nunca había tenido Nunca había experimentado Ese dolor Pero bueno El dolor Tipo duró un minuto Se fue Y yo seguí entrenando ¿No? Bien Me olvidé Llego a casa Me había olvidado el dolor Me puse a cocinar Me puse a hacer un par de cosas Y cuando estoy Meditando Estaba como más centrada en mí Podríamos decir Ahí empiezo a sentir Dolor En el tobillo Bastante dolor En el tobillo Y digo Upa Bueno Yo uso unas medias Gruesas Para andar siempre a pata Como me encanta Andar a pata O sea Si fuera por mí Andaría a pata A todos lados Entonces Me pongo unas medias Así bien gruesas Para no sentir el frío Del piso Y digo Bueno ¿Qué puedo hacer En esta situación Primero para evitar El sistema de salud? No que ya todos sabemos Que yo así puedo evitarlo Mejor Digo bueno Me voy a poner este aparato En la media Y me lo voy poniendo ahí Bueno El dolor estaba Que se yo Me miro el tobillo Si efectivamente Lo palpo Había líquido Estaba inflamado Estaba digamos Disminuidos Los movimientos Por dolor Había disminución Del movimiento Articular por dolor Tenía todos los síntomas De un esguince Tenía todos los síntomas De un esguince Una lesión en el tobillo Normalmente En la mayoría de los casos Es un esguince Bueno Me puse esta tarjeta ahí Me la iba corriendo De lugar Porque me dolía Literalmente todo el tobillo Si había zonas Por ahí Más Menos Pero todo el tobillo Había la disminución Del movimiento articular Estaba en todos lados Y había dolor Me la iba corriendo Bueno Me fui a acostar Con esto Me despierto Ya con muchísimo Menos dolor Igual estaba Un poquito el dolor O sea Me costaba apoyar Digo bueno Ya fue Hoy no voy a poder ir A calistenia Lo primero que pensé Fue como Oh miércoles Hoy no voy a poder ir A calistenia Digo no No por favor No me hagan esto Digo bueno Ya está Hoy no voy a ir Ya está Bueno Nada Y a medida que pasó el día Porque nunca me la saqué Me la estoy sacando recién ahora Para mostrárselas Empiezo a apoyar el pie Empiezo a apoyar el pie Digo chau El dolor Ahora mismo Estoy moviendo El pie Bueno Ustedes no me ven ahí Pero ahora mismo Estoy moviendo el pie Ahí Trácate Con mi media Cherrota acá Muevo el pie Sin dolor Digo bueno Algo pasó Este Y se los quería compartir Bien Se los quería compartir Porque yo estoy alucinada Y acabo de tener un encuentro Con Online Obviamente Con la doctora Romina Malano Que se encarga De transmitir mucha información Sobre este aparatito Porque Ella A raíz de una situación Que tuvo Si una lesión en el pie Cuando estaba caminando Por la montaña Tuvo una lesión bastante importante Y le pusieron este accesorio Y se le cicatrizó enseguida Y por producto de mensajes Canalizaciones que recibió Empieza a investigar Ella es médica también Médica Ayurveda Y empieza a investigar este accesorio Entonces está hace tres años Haciendo investigaciones De este accesorio Accesorio cuántico se llama Tiene una tecnología cuántica adentro Que lo que hace es Ir equilibrando Digamos Ir equilibrando Las energías De la persona Que la aporta Digamos De la persona Puede ser para animales también O sea Del ser Que tiene la tarjeta Bien Entonces Bueno Nada Todo bien hasta ahí Entonces Ella empieza A investigar esto Entonces recién Estuve hablando con ella Le conté de esto Me tiró un poco más De información que yo no sabía De los usos Bueno etcétera Un montón de cositas Ahí muy interesantes Y yo a su vez Les quería contar lo último Ya no molesto más Con el tema Que es que bueno Yo Estaba atravesando Una situación emocional Bien Cuando me enchufan la tarjeta Como compleja Que había iniciado Que había iniciado En febrero Podríamos decir Así les voy a tirar Dos fechas Y ¿Dónde se consigue? Me la pueden pedir a mí ¿Sí? Para los que quieran Me la piden a mí Me escriben Escríbanme Que yo les paso info Y me la piden a mí Bueno La cosa es que Yo estaba En este tema ¿Vieron? En este tema emocional Que Era como que no podía Ver más allá ¿Bien? Me enchufan la tarjeta El tema pasó en febrero Pero yo seguía Con el mismo capítulo Digamos Con el mismo rollo En En mayo Me la enchufan Yo tenía A su vez Ese dolor emocional Podríamos decir Tenía un dolor físico Que se fue Después de esto Pero a su vez Me empezaron a caer Tuve crisis emocionales Como enojos muy fuertes Dolores muy fuertes Y después de todo eso ¿Qué pasa? Me pasó algo re loco Que fue Empezaron a bajar Haces de información ¿Sí? Yo les llamo Haces de información Y haces de luz Porque empecé a tomar Conciencia de cosas Que antes no estaba viendo Como en ese mismo rollo ¿Sí? Imagínense una situación X No importa cuál es la situación En definitiva Si tú la tienes tan presente Es por algo Que algo te quiere mostrar Entonces empezó A bajar información Que yo antes No podía ver No estaba viendo Así que bueno Re loco Todo el proceso Y muy agradecida Claro Llegó el momento De devolverle El accesorio Porque La persona que me la prestó Habíamos acordado Que me la iba a prestar Siete días Es ¿Cómo sería esto? Es Física cuántica ¿Sí? Esto es Física cuántica Es un accesorio cuántico Y funciona Es como que tiene Una sabiduría dentro O todo un circuito Que El ser que lo sostiene Digamos O que lo sujeta Por ejemplo Yo tengo No sé Un dolor acá Como hice con mi pie Sabía perfectamente Qué hacer Qué regular Para que el pie No duela más Y para que Se sane Los ligamentos O lo que se haya roto O se haya estirado En esa caída Se sane Por ejemplo Hablando del ligamento Lo mismo Para Otras patologías Ahí me estaba hablando Enfermedades en los ojos Enfermedades En oído Para todo lo que es Cicatrización Para lo que es Flexibilidad Para lo que es Bueno Enfermedades Y yo pensaba En algunos En algunos Pacientes míos En los que por ejemplo Por ahí me vienen a ver Pero se tienen que internar Con lo cual No pueden Quizás seguir Las directrices Que yo le doy En relación al alimento En relación A ciertos hábitos Porque están En un ambiente Hospitalario Que no pueden Digamos Hacer lo que Yo les sugiero O en ciertas circunstancias O enfermedades Donde por ejemplo La persona está postrada O tiene Una leucemia Un tumor Enfermedades más complejas También Pero a su vez Lo que yo les cuento Tiene que ver En el orden De lo emocional En el orden De lo emocional Y mental Y tiene un efecto Ahí también Porque lo que me pasó Es claro O sea Lo que me pasó Es súper claro Y es como Yo en el momento De devolverla No quería devolverla Digo No, no, te la devuelvo No, te la devuelvo Y me plantaba Y dije Bueno Ya está Yo creo que esto Viene bien Porque se me empezaron A caer un montón De pacientes Digo yo Se lo podría mostrar A este paciente A este A este A este A este A este A este A pacientes En donde yo llego Pero hasta cierto punto Llegamos a un punto Muy positivo Pero hay un punto En donde no podemos Llegar más Entonces esto Está bueno para esos casos O para casos Donde yo me tengo que internar O tengo que someterme A un tratamiento Médico Que no me queda otra O que bueno O que me O caí en el sistema médico Bueno pero tengo esto Que no Que me va a ayudar A ir sanando ¿Sí? Sin envenenarme ¿Sí? Que no es cosa común Acá las personas Que ya más o menos Siguen la cuenta Saben de lo que De lo que hablo ¿No? Los La tercera causa De muerte en el mundo Y en la polifarmacia O sea que no se digan Si alguno Si alguno quiere preguntarme Tenés condicionamientos Porque hiciste pactos previos A entrar en esta vida Un montón de cosas Que también nosotros Digamos venimos Con esa carga Pero sin embargo Por ahí no No lo hacemos Consciente Y yo te digo Con esto Lo hice más consciente Y vos me decís ¿Pero cómo? Y no sé No te puedo explicar Porque hasta yo Estaba descreída Mi amiga me la enchufó La persona que me dio Esta tarjeta Me la enchufó Fue como Yo la verdad No la quiero Me da lo mismo Pero ella me la enchufó Y se lo reagradezco Porque yo si no Estaría quizás En el mismo rollo De hace De hace un par de meses ¿No? Entonces Es la tarjeta Soy yo Tú tienes que creer Lo que quieras creer Pero para mí Fue alucinante En ese aspecto ¿Sí? Obviamente Hay miles de otras maneras Yo tengo La formación De mi maestra Zen Que nosotros Básicamente Ayudamos a sanar A través de las manos Y eso también Es otra realidad ¿Sí? Otra realidad Y también Totalmente real O sea Hay muchas maneras Yo simplemente Muestro esta Porque yo estoy Alucinando con esto Con lo que me está pasando En este momento Y quiero compartirlo Porque me parece bueno Que tengamos esta Información A ver si veo Otras preguntas Creo que no veo Más preguntas A ver No, no veo más preguntas Pero si quieren hacerme Directamente ¿Me escriben? Miren Me encantan Estas preguntas Es un desbloqueador Es muy costosa La primer pregunta La primer pregunta ¿Saben por qué pasa esto? Porque nosotros Tenemos mucho chip De escasez Tenemos mucho Tenemos mucho chip De escasez De esto estoy hablando Para la que Flavie De esto Del accesorio cuántico Ahora yo ya publico Este live Para que lo veas Cualquier cosa Me preguntas Tenemos mucho chip De escasez Y lo primero Que se nos viene Es caro A ver Si yo te digo Tu salud Se mejora Y podés caminar Y se te van Los dolores Y por ejemplo Yo en mi caso Yo ya me veía En un hospital Haciéndome una placa Metía en todo El sistema médico Haciéndome una placa Yendo ahí Yendo ahí a que me diga No te esguinzaste Te tenés que poner Una bota El esguince de tobillo Se comporta Como una fractura De tobillo Con lo cual Son meses De tratamiento Y que yo me lo haya Resuelto con esto Y la verdad Que para mí No es caro O sea Si a mí me resolvió Un esguince de tobillo Sin tener que pasar Por todo lo otro Que no me gusta Que no estoy de acuerdo Que prefiero evitarlo Para mí no es caro Es depende De qué balance Le ponemos a las cosas Porque a veces Yo voy a la peluquería Y me gasto Veinte lucas Treinta lucas En la peluquería Para quedar divina Y me hago toda La limpieza facial Y me gasto Otras diez lucas más Y voy a la manicura Y me gasto Unas diez lucas O sea ¿Qué es caro? Hay que poner en la balanza Para mí mi salud No es cara Es lo que yo siempre digo Es una inversión Yo No sé Gastar Treinta mil pesos En actividades físicas Para mí Hablo en 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 pesos No sé cuánto sería Trasladado En Europa Cuando vivía en Europa Gastaba más o menos Qué sé yo No sé Un poquito más de cien euros Por mes En hacer actividades físicas Y para mí no era No era caro Para mí era una inversión ¿Por qué? Porque yo necesitaba Aprender de yoga Generar más fuerza muscular Sentirme bien a nivel físico Entonces para mí No es que era caro Para mí era una inversión Que necesitaba hacer Para mi salud ¿No? Lo mismo cuando tomo un curso Cuando tomo una formación Cuando voy a No sé Hacerme una constelación familiar Lo mismo cuando hago Biodecodificación Lo mismo cuando hago No sé Una apertura de registro Lo mismo Para mí no es que es caro Para mí es una inversión En mi salud Pero bueno Por eso ahí la balanza La tenemos que ver En qué estamos gastando dinero Que decimos Bueno esto sí Me doy el lujazo De invertir tanto dinero Pero ¿Por qué en salud no? Porque es una muy buena pregunta esa ¿Por qué no me permito Yo tener un cuerpo sano? ¿Por qué es caro? ¿Es caro según qué? ¿No? Entonces está bueno eso Era para tener una idea Bueno obvio Ro cuando quieras me escribís Y yo te digo los valores No es problema Pero la pregunta era Es muy caro No es cuánto es Cuánto sale La pregunta fue Es muy caro Por eso me dio pie A responder esto Me da pie A responder esto Porque la pregunta no fue Cuánto vale La pregunta fue Es muy caro Entonces ahí habla De que hay un chip Y estamos recontra Rechipeados En un montón de áreas Entonces Nada Eso Y caro igual Caro no es ro Perdón Te estoy diciendo caro Y eso es ro Nada que ver Perdón Digo que Tampoco es que Me estoy burlando De vos O Si no simplemente Que tomo tu pregunta Tomo tu pregunta Como un ejemplo Perfecto Para poder responder esto O sea Desde ningún lugar Es desde un lugar Desde un lugar De respeto Si Tomo tu pregunta Como un ejemplo Perfecto Porque seguramente Esto no es No sos la única persona A la que le sucede Bien Lo mismo para Ah Porque ahí viene una cara Ahí viene una cara Que estaba preguntando Lo mismo Lo mismo para Para cara Entonces Es un accesorio cuántico Ahora dejo el like Para explicarles De que se trata Si Y los que quieren Me piden directamente Información Y yo les mando Info Al respecto Más información Porque por ahí Hay gente Que no No tiene mucho interés Pero si quieren Les mando Más información No puede ser Un implante energético Claro Hay implantes Hoy por ejemplo Hice una meditación Con cuarzos Si Este cuarzo Me lo regaló Susan Powell Bien Susan Powell En el anteúltima formación Que yo hice con ella Ella nos regaló A cada uno Nos regaló algo Y a mí me tocó Este cuarzo rosa Yo normalmente Medito mucho Con este cuarzo Pero hice una canalización Con este cuarzo Y vi un montón Y vi un montón de cuestiones Relacionadas con estos implantes Que ahí están nombrando Pero que son implantes Reales O sea Que si yo tengo Tanto Digamos Son implantes Que hay que empezar A sacar Porque si no No puedo expandirme De la manera En la que verdad Yo En la que verdad Verdaderamente Yo merezco ¿No? Entonces Bueno Nada Si tenemos una ayuda Y un plus Está bueno 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 Yo les dejo Les dejo Les dejo Este live Y cualquier cosita Si quieren hacerme Preguntas Sobre el accesorio Me preguntan Me dejan un mensajito Por privado Y yo les mando info ¿Bien? Y muchas gracias Por escuchar Y que tengan Un precioso Día